No me grabe No me gana Vale ¿Qué ves? Es un monito lindo Es un monito lindo este Yo soy un monito Es un monito también Es un monito Es blanco Es rastrado Es un monito Es un monito Es un monito lindo, hombre No se ve nada Ustedes, ustedes, los que están ahí Están en el video Eres mi monito ¿Qué es mi monito? Te están viendo Te están viendo Te están viendo el mundo completo ¿Qué es mi monito? 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 No para que grabar el cabrón No para que grabar No para que grabar el cabrón Ya grabamos Era un soldado Dale Le damos Le damos En este modo No para que grabar Es un monito Hay un monito Un monito Hace un monito Esa es mi monito De verdad En verdad, si los poderes de ustedes no están así, pues en verdad, con pasión. ¿Me entiendes? Yo estuve en el segundo. Esa que te va a rajar a huel. Esa no lo raja a nadie, el mamá le gusta a muergar. Escucha, escucha, escucha. Escucha, carame a mí. Carame a la infana a mí. No me despide la cámara. La atención a mí siempre. Estoy viendo un mística que tú me vas a poder. ¿Alguien te lo va a abrir? No, 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 no. ¿Alguien? Quiero un poco. No, 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 no. ¿A qué gusto. ¿Por qué Nazis en ellos? Bueno, enseñas a moeten. mi amor mi amor mi amor yo tomo mucho hielo mi amor yo tomo mucho marihuana si no tomas marihuana no entiendes mi pecho yo hablo solo no hu tangza po Phantom un poco Love Paratara Gracias.